¡Suscríbete al canal! ¡Lois, no puedes pelear hoy! ¿Qué? ¿Por qué no? Porque si subes al ring te va a asesinar. Por supuesto que no, Peter. No seas tan pesimista. Voy a ganar esta pelea. ¡Lois, no tienes que hacer esto por mí! Sé que te hago enfadar a veces, pero habíamos acordado que colgarías los guantes. Colgaré los guantes después de que la deje noqueada. ¡Peter te ordeñó las boobies! Y había muchos conocidos presentes. ¡Ya es hora! ¡Rascatraseros! ¡Lleve sus rascatraseros! Como es una pelea televisada, me acompañará un boxeador retirado y horriblemente deforme que hará comentarios casi imposibles de entender. ¿Qué esperas de la pelea, Floyd? Ah, creo que van a tener que... van a pelear. La última pelea de Dirdre, en contraste a la anterior, va a ser mejor de lo que acostumbraba. ¿Y cómo mejorará eso sus oportunidades? Bueno, la pelea durará hasta su particularmente forma de fallar, pero particularmente extraño que será la razón de su motivo para la experiencia de los 12 rounds. El corazón de mantequilla de la campeona. Pondremos atención a eso. Hablaremos contigo durante la pelea, Floyd, y feliz cumpleaños 23. Sí, de nada. Damas y caballeros, ¿me prestan su atención, por favor? ¡Presentamos a las peleadoras de esta noche! En esta esquina, pesando 60 kilos con 78 gramos, la peleadora mejor calificada de Rhode Island, ¡Dirdre! ¡Acción Jackson! Creo que todos los italianos de Cuajo que están aquí. ¡Sí, pégala a la blanca! ¡Oye, está llenando mi sándwich de sándwich! Y en esta esquina, pesando 70.70 kilogramos, la dominadora feliz con matriz y la peleadora con cráneo de acero, ¡un fuerte aplauso para la oriunda de Cuajo, ¡Lois Griffin! ¡Lois Griffin! Bueno, estas son las reglas. No golpes bajo el cinturón, ni golpes de conejo. No se insulten ni critiquen a las parejas no convencionales que no adoptan bebés, porque ¿saben qué? Ya no quedaban bebés bonitos. ¡Diviértense peleando! ¡Ting, ting! ¿Te crees muy ruda? ¡A ver qué sabes hacer! ¡Guau, le está pegando muy duro a mamá! ¡Qué bueno! ¿Cómo te sientes, Lois? Es... es demasiado, demasiado fuerte, Joe. No tengo esperanzas contra ella. Mira, Lois, escucha y escucha muy bien. Te sostuve la mano durante el parto. Debí educar a tres hijos con un presupuesto limitado. No te rendiste entonces y no te rendirás ahora, porque eres la mujer más dura que haya conocido. Y si hubiera un salón de la fama de corazones, el tuyo sería el más grande de todo el maldito edificio. ¡Peter es la esquina equivocada! Ah. Míralo y se escucha y escucha muy bien. ¡Demonios!